¿Qué situaciones de tu formación universitaria nos podés contar en las que se usen TICS? Bueno, nosotros como estudiantes utilizamos el CIAL y el CIAT, donde se sube la mayoría de los materiales y la información de las aulas. Además, utilizamos los grupos de Facebook, en donde la relación es más directa. En el dictado de las clases se utiliza el PowerPoint y algún material impreso. ¿Qué recursos tecnológicos te facilitan el estudio? Yo por lo general utilizo los que son los apuntes impresos y el celular para responder a algunas consultas mientras voy leyendo, ya que uno no siempre anda con la computadora y las redes ACA con contraseño tienen baja señal. Diversidad de estudiantes, diversidad de estilos para aprender, una herramienta para pensar la accesibilidad académica, tecnologías de la información y la comunicación en el aula universitaria, Contactos a diversidaditics.hom.unrc.edu.ar Universidad Nacional de Río Cuarto